Hola, esta es una pregunta para el asesor jurídico. ¿Puede mi empresa reducirme la jornada laboral sin mi consentimiento? Muchas gracias. Hola Raúl. Bueno, para responder a tu pregunta es necesario saber qué tipo de jornada tienes pactada en tu contrato de trabajo. Si partimos de una jornada completa, es decir, de 40 horas semanales, la empresa sin tu consentimiento no te puede reducir la jornada. Ahora bien, si existen motivos económicos o de organización, como lo que, por ejemplo, se está dando ahora con la situación del COVID, la empresa puede anunciar un ERTE, que son expedientes de regulación temporal de empleo de reducción de jornada. En ese caso sí se permite una reducción de jornada, pero es algo temporal. Si nuestro contrato, en cambio, es de jornada parcial, porque no llega a las 40 horas semanales, la empresa, sin consentimiento del empleado o de la empleada, puede reducir esa jornada. Ahora bien, esto no significa que no tenga que seguir un procedimiento, porque hay un procedimiento expreso en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de decisiones. Entonces, en cualquier caso, la empresa tiene que motivar su decisión y tiene que haber una causa, como te he dicho, económica, estructural u organizativa en la empresa que justifiquen esas medidas. ¡Gracias! ¡Gracias!